Hola, hola mis chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo videito, mi nombre es Viviana y bueno estamos aquí en un videito de compra invitada, bien bueno hermosa, fui a visitar a mi mamá y ya saben que le queda cerca el Walmart que está en Power Center de Camas, entonces me pasé a dar una vuelta porque me quedé con ganas de estas notitas adhesivas de puse, la vez pasada que fui, no estaban y bueno miren ahorita ya las encontré, se las voy a ir mostrando y pues me las traje hermosas porque de verdad que ya me moría por tenerlas, son estas de acá miren, miren cuantas son, la verdad es que si trae bastante ya las abrí y por ahí trae el gatito y pues todas sus hojitas miren, vienen con la carita, la verdad me gustaron mucho porque pues trae bastante, el único detallito es que como que se le queda poquito pegamento en la parte de aquí arriba, pero yo creo que por 35 pesos pues si valen la pena y bueno miren le quitamos el post-it y lo pegamos en en alguna parte y pues la verdad es que si, si pega bastante bien, también me encantaron hermosos, yo creo que por 35 pesos si vale la pena y bueno yo creo que estaré yendo por otros hermosos para poder usar unos de mordimiento, así que bueno, a mi me encantó y les digo que esto lo compre en el pobo center que esta entre camas, en walmart y bueno habian muchisimas, despues me compre estas notitas adhesivas, igual son de pushe y bueno hermosos a mi ya las quería, miren, miren que bonitos, a mi me encantaron, la verdad es que si son muy bonitas y como ya saben pues yo colecciono las notitas adhesivas y bueno pues ya las quería tener, están muy bonitas. y las otras son estas de acá, bloques de notas, trae dos modelitos diferentes, este como en verdecito monta y este en lilita, y pues trae por ahí el cuchillo, super cojeto, me las traje hermosas. y bueno que creen que tambien encontre varias cositas del regreso a clases, ya estan sacando hermosas, pues todo lo relacionado al regreso a clases, habia tijeras, sacapuntas, gomas, marcadores, libretitas super hermosas, pero bueno ya no me las traje porque, solo pase de rapidito, y mas que nada iba por lo de la coleccion de pushe, pero miren lo que me compre del regreso a clases, fueron estos clips, los abro, creo que el año pasado sacaron estos clips de modas, estos de papitas, pero yo no los, nunca los vi ni los encontre, pero creo que si salieron el año pasado, y bueno miren por fin ya los tengo, estan bien hermosos, vienen 8 piezas, y estos me costaron 20 pesos, pero estan super chulos, a mi me encantaron, y otros que me compre, fueron estos de los cupcakes, bien lindos tambien, unos pastelitos muy chulos, y bueno pues tambien vienen 8 piezas, y me costaron 20 pesos, y miren el tamaño del clip, es medianito, miren pues a mi me encantaron los de ellos todos, pero mis favoritos son los de patitas, son muy bonitos, y otra cosita que me compre, fueron estas notitas adhesivas que me encantaron, por aca arriba dice, set de notas adhesivas, contenido 6 piezas, de 40 hojas cada uno, y bueno no se si se alcanza a ver, que esta primera parte de aca arriba trae como unas pestañitas super chulas, en el de aca dice tu do, estas banderitas por aca, y por aca mi lista, mi lista, y bueno miren la verdad es que si trae bastante producto, me encantaron estas, y pues estas tambien me costaron 20 pesitas, yo creo que si vale la pena hermosas, esta muy economico, y otras notitas que encontre fueron estas de aca, miren dice que son unos indicadores adhesivos, y por aca nos dice que son 7 blocks, con 15 hojas cada uno, pero miren que chuladas, vienen postrecitos, paletitas, donalds dulcecitos, esta muy muy bonita, ay a mi me encantaron, la verdad, y este me costo 10 pesos, y habia otro que es de unos animalitos, salieron el año pasado tambien, y miren esto tambien me super encanto, la verdad, me compre dos paquetitos, porque miren son unos clips, por aca dice que trae 6 piezas, yo ya la abri por aca, para mostrarles uno, pero miren miren que hermosura, es un clip con su berlita, esta hermosisima chicas, y el clip es de los grandes y viene un doradito, y la verdad a mi me encantaron, la verdad, y la verdad, a mi me encantaron muchisimo estas chicas, y les digo que me compre dos paquetitos, estos me costaron tambien 20 pesos, y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 clips cada paquetito, y estan muy bonitos, a mi me encantaron, y bueno hermosas después, me encontre con una coleccion hermosa tambien dentro de Walmart, que es como de frutitas, hay platanitos, naranjitas, sandías, sandías hermosas, y quiero que vean esta carpeta tan hermosa que me compre, es una carpeta con la figura de una sandía, esta muy bonita, la verdad, a mi me encantó muchisimo, muchisimo, ya saben que en este canal amamos las sandías, y bueno miren por dentro trae asi las hojitas, trae 50 hojas a raya, por aca trae ese cartoncito, para proteger esta parte de aca, y bueno la verdad es que a mi me encantó muchisimo, ya la quiero estar alterando, poniéndole por aca algunos sobrecitos, y cositas de sandía, ya la quiero estar ocupando hermosas, y bueno por esta parte de aca yo pienso que la voy a forrar con mica, para que no se maltrate mucho, y me dure un poquito mas, y bueno pues, me encantó, yo estoy encantada con esta carpeta, de sandía, me encanta, y bueno hermosas, alcance a ver que había tambien de naranja, de una rebanada de naranja, tambien estaba muy bonita, y tambien vi que había una lapicera de sandía, transparente, hermosisima, pero ya no me la traje hermosas, espero que cuando vaya todavia la encuentre, porque me la pienso comprar, y bueno esta me costo, 65 pesos, 65 yo creo que esta super bien esta carpeta, porque, pues estas si valen en, arriba de 100 pesos yo creo, me he comprado otras carpetas, y me han costado mas caras, entonces 65 pesos, super de verdad, y esta la compre en Walmart, en el que esta en el tecamas, como el tecamas, y por ultimo de lo que compre ahi en el Walmart, miren otra hermosura, es un sacapuntas en forma de sandía, esta hermosisimo, déjenme abrirla, y de verdad es que cuando vi este sacapuntas, ya no lo solté, esta hermosa chicas, miren la sandía preciosa, y bueno por acá trae el sacapuntas, trae para dos tipos de lapis, y bueno pues yo encantaba con mis sacapuntas de sandía, esta hermoso, y por ultimo hermosas, en una de papelería, me encontre con estos marca textos, dice que son unos resaltadores, color pastel de la marca cream, y que son hermosas, valen muchisimo la pena, me costaron 48 pesos, y hermosas pintan super hermoso, tal cual pintan color pastel, la verdad es que no le piden nada a los estabilos, a ver, déjenme hacer un swatch de los estabilos contra estos, y se los enseño, y bueno mis hermosas, pues por acá ya hice la muestra de como pintan, y quiero que vean, miren por acá están los estabilos, y de este lado están los resaltadores, y de verdad hermosas, pintan igualito, nada de diferencia, yo los veo totalmente iguales, y la verdad es que si, si me encantaron hermosas, de verdad que, valen muchisimo la pena, y quiero que ustedes vean por qué, miren, estos me costaron 48 pesos, pesos, más o menos de 8 cada uno, y los estabilos me costaron entre 12 y 14 pesos, un estabilo, y pues yo creo que si, si salen bastante buenos estos, porque les digo, porque les digo, pintan igualito a los estabilos, o sea, ustedes ya lo vieron, por acá no, y los ingresitas, pintan muy muy parejidas, y no es que igual, y pues estos me costaron 48, y desde acá pues entre 12 y 14 pesos me costaron, entonces, pues si, si conviene también estos marcadores, pero bueno hermosas, pues, les quería mostrar eso, y bueno mis hermosas, pues espero que les haya gustado este videoito, ya saben, los invito a que se suscriban a este canal, a que comenten y me regalen un like, y nos vemos en un próximo video, adiós. Gracias. 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 Gracias.